¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos... Bueno, hoy empezamos, mejor dicho, una nueva serie en el canal. Vamos, una nueva serie, si vosotros queréis, si os gusta el vídeo, porque vamos a ver este fantástico título que se llama Grounded. Es como un cariño encogido a los niños, pero en videojuego. O sea, nos han hecho diminutos y tenemos que conseguir volver a ser de tamaño real. Este juego tiene multiplayer, pero este capítulo va a ser en modo un jugador. Vamos a ver un poquito qué nos cuentan. Vamos, también tengo que deciros que es un early access, eso quiere decir que es un juego que está todavía en desarrollo, que no se ha terminado y que está solamente en inglés. Pero bueno, no tendremos tampoco que entender mucho inglés para poder jugar. Es un juego bastante divertido, ya veréis. Yo no he visto mucho, simplemente he visto un vídeo un poco de cómo es el juego. Me lo han regalado, me lo han regalado unos amigos. Me lo han regalado además un amigo que siempre está por aquí por el canal. Y bueno, vamos a darle caña a ver qué tal está el jueguito. Venga, vamos a darle continuar. No tengo nada que continuar, chicos. Nuevo juego. Vale, tenemos que elegir... Vale. El juego amigo está desactivado. Vale, chicos. Dificultad máxima, siempre. Tenemos que elegir a un personaje. Esto es como un castigo para nosotros, ¿no? Las criaturas son más duras. Sí, vamos, que es todo más difícil. Todo se rompe más rápido. Hay que craftear. Es un juego de supervivencia, por cierto, que no os lo he dicho. Ya sabéis que Skull Survival al principio empecé subiendo juegos de supervivencia y lo dejamos un poquito abandonado, pero... Tiene buena pinta. Vale, vamos a elegir a un personaje. Willow mola bastante. Max, yo creo que es el que se cogerá a todo el mundo. Willow, chicos. Vamos a darle. No sé si tendremos algo de historia, si nos contarán algo o no. No tengo ni idea. Bueno, sí, parece que algo hay. Ah, bueno, no, no, no hay nada. Vale, a ver, gente. Básicamente, nos está haciendo un mini tutorial y estamos en un... Se piensa que está en una pesadilla o algo así, ¿no? Por lo que ha dicho. Correr con el shift. Muy bien. Hay para acá una piedra. Yo, como sabéis, soy jugador de juegos survival. Vale, necesitamos una herramienta. Entonces, juegos de supervivencia. Exacto, se cree que está en una pesadilla y dice que es una pesadilla nueva y que tiene que despertar. O que está despierta. Vale. Chicos, estamos aquí. No sé qué narices es esto. Interactúa con el ordenador, me dice. El ordenador es este, ¿no? Pero bueno. Vale, podemos analizar tres cosas. Tenemos tres cargas. Vamos a analizar esto, que es como una piedra. Vale, podemos... Hemos aprendido a hacer hachas. Vamos a analizar esto también. Esto nos da a conseguir cuerdas de fibra. Y... Creo que la savia es más importante que... Bueno, el spring también está bien. La próxima carga en ocho horas, nos dice. Vale. ¡Anda, mira! Una hormiguita, chicos. Encuentra más evidencias. Vale, el juego se puede poner en tercera persona. Quiero ver cómo se hace. Vale. No sé, chicos. No lo encuentro. ¿La U? Sí, con la U. Vale, me mola más en tercera persona. Vale. Vamos a ir pillando por aquí cositas. Me gusta que se vea el personaje. Y me imagino que... Tendré que craftear algo. Lo que no sé es cómo se craftea. Vale. Tira piedras. Me parece interesante que tires piedras. Voy a seguir consiguiendo materiales por aquí básicos. Porque ahora mismo no me da ninguna misión. ¿Sabéis? Vale, así equipamos. Vale, crafteo. Aquí está. Podemos craftear esto. Crafteamos eso. Lo mismo. Herramientas. Me crafteo ya una herramienta. El martillo. Necesitaría más cuerda de esta. Eso también me lo puedo hacer. Una antorcha. Necesitaríamos más fibra. Vale. Hay que conseguir materiales. Tenemos aquí distintas recetitas. ¿Veis? Vale. Bueno, pues tenemos aquí el hacha. Que nos va a servir para romper esto. Ahí está. Ya lo pillamos todo esto. ¿Y con esto qué hago, chicos? Ah, lo dejamos ahí. Muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos que ir pillando otros materiales, chicos. Encuentra agua. Vale. Lo importante es tener un arma. Y ya la tenemos. Ese bicho no me parecía muy amigable. Vale. Tendríamos que hacernos un martillo. Eh, ¿dónde vas? ¡Hala! Eso era como una mosca. Las hormigas parece que son amigables, ¿no? O sea, no nos hace nada. ¿Y esto? Este agua está limpia. Vosotros diréis que puedo beber aquí de este agua. ¡Muere! Vale. A ver, no creo que debamos matar a todo el mundo. Ni mucho menos. ¿Qué hace esto? Adiós, chicos. Vale. Desbloquea el... El láser obstruido. Vale. No sé qué hacemos aquí, chicos. Dentro de la máquina esa. Pero... Tiene pinta de que tenemos que romper esto de aquí. Vale, no tenemos energía. Cuidado. Vale. Hemos quitado los obstáculos estos. Esto es un poco complicado. Hay que ir pillando brotecitos de estos. Porque la fibra la necesitamos para hacernos cuerdas y demás. Vale. Encuentra agua y encuentra comida. Vamos a seguir con el tutorial, chicos. No sé dónde tengo que ir. Creo que es por aquí. Para volver a nuestra base. Sí, efectivamente. Vamos, bien. Vamos a dejar esto por aquí. ¿Quién me ataca? ¿Quién está viniendo por aquí? A ver. Es que no me fío en pelo, ¿eh? Vale, bueno. Vamos a entrar aquí. Y... Hay que encontrar agua. Es lo principal. Vamos a seguir buscando por aquí. Mirad, mirad, mirad. Ahí arriba hay agua. ¿Lo veis? Vale. Ya tenemos una forma de conseguir agua. Algo de comida. A ver, yo creo que esto cuenta como comida. Está comiendo. Sí, sí. Vale, sí bloqueo. La hormiga está ahí. Vale. Perfecto. Vamos a intentar craftear alguna cosita más. Que podemos hacernos más herramientas, ¿vale? Tenemos que hacer fibra. Ahí está. Nos podemos hacer el martillo. Nos podemos hacer la antorcha. Necesitamos dry grass chunk. Eso no sé cómo se consigue. El arco. Tampoco sé cómo lo podemos conseguir todavía. Flechas. Bueno, sí. Son materiales matando bichos y demás. Pero lo importante ahora mismo sería conseguir... Un poquito de... ¿De qué, chicos? ¿Qué sería lo interesante? La antorcha. Un poquito de esto. Se quiere un workbench, me está diciendo. Un sombrero. Vale. Piel. Vale, chicos. Base building. Vale. Podemos hacer paredes. Y puertas. Podemos hacernos una base, ¿no? A ver, a ver. Esto lo voy a probar. Paredes. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos aquí un... Un mini refugio o qué? Ah, pero que lo puedo construir, chicos. Entiendo. Primero marcas la construcción. Y luego vas trayendo los materiales y lo haces. A ver. Vamos a intentar hacer aquí... Algo guapo. Vale. Vale. El problema aquí va a ser... ¿Cómo cierro esto? Ahí no se puede poner. Vale. Y si... Ahí está. Vale, chicos. Vamos a construir esta pared, por ejemplo. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. O sea que así construimos paredes. Vale. Habría que hacerse aquí una puerta o algo. Pero esto es buena idea para protegernos un poquito. Así que vamos a ir haciendo esto. que yo creo que va a ser interesante. Vamos a seguir haciendo por aquí. Vale. Fibra de plantas. Vale. Anda, mira toda la que hay aquí. Mira toda la que hay aquí. Qué fuerte. Vale. Seguimos construyendo, ¿no? ¿Vale? Vamos a seguir rompiendo cositas, chicos. Tengo sed ya, ¿eh? Vale. Vamos a seguir rompiendo cositas, chicos. Tengo sed ya, ¿eh? Perfecto. Bueno, voy a parar de construir, ¿vale? Porque ya hemos visto cómo funciona. Vamos a ver si me puedo ya craftear alguna cosita por aquí. Como, por ejemplo, la antorcha. No, la antorcha no se puede. Vale. Vale, estaría bien craftearse otro arma. O sea, otro hacha. Y otro arma de estas. Vale. Tenemos dos cacharrinas de estas. Vámonos por aquí a ver si encuentro agua por algún lado. Mira, aquí hay agua, por ejemplo. ¿Veis? Vale, un segundito. Que vamos a cambiar el inventario. Vale, chicos. Para atacar en primera persona es mejor, ¿vale? Pero bueno. No veo yo que haya demasiada dificultad por ahora. Así que venga. Vamos a buscar a ver qué narices hay por aquí. Vale. ¿Qué es esto? ¿Un bloque de hielo? Es curiosísimo el juego, ¿eh? Yo no sé qué os parece, pero a mí me parece súper interesante. Vale, vamos a pillar aquí algo de comida. Para tener. Vamos a ir pillando también materiales. Y tenemos que ver qué está pasando ahí. Vale. Eso es lo que nos están pidiendo. Vale, esto que es un trébol, ¿no? Vale. Pillamos todo el material. Y vamos a seguir yendo por aquí, por este camino. A ver qué nos encontramos. Vamos a cambiar a primera persona. Un ratito. Vamos por aquí. Vale. Yo creo que para el combate podemos cambiar a primera persona. Y para... Mientras estamos explorando, está bien hacerlo así. Vale. ¿Dónde hay que ir a todo esto? No sé dónde estoy yendo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale. No sé esto para qué me sirve. Pero creo que sería interesante llevárnoslo a nuestra base y volver a mirar hacia dónde tenemos que ir. Porque nos hemos perdido un poquito. Vale. Chicos, hay que mirar porque está todo esto lleno de bichos. Es guapísimo, ¿eh? Con las hormigas y todo. Está súper guay. Vale. Lo que estaría bien es... Misterio Machin. Field Station. No sé si podemos marcar un objetivo o algo para poder irnos. Por aquí. Vamos por aquí. Chicos. Voy a meter esto aquí en casa. Porque esto ha sido como... Bastante guay, ¿no? Y vamos a seguir pillando por aquí piedrecillas de estas y eso. No sé... ¿Dónde tenemos que ir, eh? Es que no tengo ni idea. Chicos. Ni idea, ni idea. Vamos hacia... Hacia aquí, hacia el... Para ver qué pasa con... Con esos materiales y tal. Eso era una mosca, ¿no? Venga, vamos. El rayo viene... De allí. Pues hay que ir hacia allá. Venga, vamos. Chicos. Hay que tener clara la dirección. Porque si no, me pierdo. Y... Y se lía. Vale. Podemos ir... Por aquí seguimos, ¿no? Quizá. Este es el camino, sí. This is the way. Vale. Por aquí hemos venido. Entonces veníamos bien, ¿eh? Dry grass. Esto lo necesitaba. Esto lo necesitaba, chicos. El dry grass. Me hacía falta para grafitear algo. No me acuerdo el qué. Pero sé que algo necesitaba dry grass. ¿Dónde hay que ir? ¿Habéis visto la casa? Es aquí. Es aquí. Vale. Vale. Eso es hierba seca. Por si no sabéis lo que quiere decir. Vaya. Ya sabemos lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? Madre mía. Madre mía. Que me revientan, tú. Esto es una garrapata, ¿no? Vale. Os he ayudado, ¿eh? Hormiguitas. Os tenéis que portar bien conmigo. Porque os he ayudado. Os he salvado la vida. Y me lo tenéis que agradecer. Mirad. Aquí hay otra. Vale. Para adentro. Ya no hay más, ¿no? ¿Me dejáis ya tranquilo? ¿Dónde vienen? Vale. Voy un poco mal de sed. Chicos. Vale. Aquí no se ve absolutamente nada. Me está diciendo que crafté una antorcha. Así que vamos a ver si me la puedo hacer. Sí. Venga. Perfecto. Madre mía, hijo. Qué manera de reventar, ¿eh? Vale. Vale, trae para acá. ¿Esto qué es? Anda. Estos son garrapatas, ¿eh? Garrapatas del tendido eléctrico. Vale. Pues esto se puede romper con el martillo. Está ahí para acá todo esto. ¿Qué es esto, chajete? Chicos. Hay de todo, ¿eh? Vale, 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 vale. Cuidado. ¿Veis esos bichos ahí del suelo? Me voy de aquí. Me piro, chicos. Me piro, pero ya. Vale. Vale, me dice que crafté... ¿Es lo que me pide? Alintu. ¿Y eso qué es? Chicos, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Aquí. Vale. Esto lo tenemos que hacer, me imagino. Para dormir. Vale. 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 Sí, este es un buen punto de respawn. Las horas de dormir son entre las ocho y las seis. Vale, pues entonces lo voy a quitar, chicos. Lo voy a quitar. No merece la pena. Vamos a volver. ¿Cómo debo desequipo plantorcha? ¿Sí? Perfecto. Vale. ¿Esto qué es? Esto no lo puedo romper. Hay cosas que no se rompen, eh. Vale. Está dañada la lanza, pero da igual porque tenemos material de sobra, ¿vale? Alerta. Tengo hambre, sí. O sea, tengo sed. Sí, ya lo sé. Vale. Pulsamos entonces el botón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué guapo, ¿eh? Con el cable VGA ahí. Vale. Ha petado algo, chicos. En el árbol. Muy bien. Vale. Pues hemos investigado esto. Me parece guay. Investiga la explosión. A mí me parece perfecto investigar la explosión, pero tengo algo que comentar. Es que tenemos que dormir. No sé qué hora es. Pero se está haciendo ya de noche. Son las seis y media. Vale. Vamos a volver a nuestra zona de base, que nos estábamos creando ahí de todo. ¿Y esto qué es, chicos? Oxígeno. Vale. Vale, vale. No sé qué era eso, pero mal no ha venido. Necesitamos beber. Vamos a ver. Estamos aquí. Esta es nuestra minibase que nos estamos haciendo. Por aquí debería haber agua. Mirad, aquí hay. ¿Lo veis ahí? No es. ¿Dónde está la gota, chicos? Es este de aquí. Ahí. No te vayas. Vale. Vámonos a nuestra base, chicos. Que hay que hacerse la cama para dormir. Nos la podemos hacer aquí. Venga. Perfecto. Esto. Construimos, por ejemplo, aquí. Vale. Tengo que dormir a partir de las 8. Nos queda una hora. No sé si podemos hacer aquí algo. Analizar algo. Sí, mira. Tenemos tres cargas. Vamos a analizar esto. Podemos analizar esto mismo. Y esto también, chicos. Me resulta interesante a ver qué es esto. Ya no podemos analizar nada porque no tenemos espacio. O sea, no tenemos cargas. Y queda media hora, chicos. Media horita. Habría que hacerse una hoguera o algo, ¿no? Quizá. Sería guay. ¿Esto qué es, chicos? ¡Ah! Esto me interesa. Porque yo me pierdo mucho. Y con esto ya nos dice dónde está nuestra base. Estemos donde estemos. Y ahora es menos 20. Vale. No sé si podemos hacernos alguna cosa más interesante. Workbench. Hombre, esto es bastante bueno, ¿eh? Bueno. Vale, 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 vale. Esto nos aumenta el stack de cosas que podemos conseguir. Paredes. Esto es de construcción. Nada. Esto es para hacernos carne. Vale, chicos. Hay que dormir. Son las 8. A dormir. Perfecto. Vale, ya estamos por la mañana. La noche, por lo visto, es peligrosa, ¿vale? Entonces hay que dormir para intentar evitar problemas y demás. Vamos a ver. Tenemos que hacernos otro arma, ¿eh? Que no tenemos. Por lo menos 3 lanzas está bien. Antorcha. Esto es otro tipo de antorcha. Vale, es interesante. El arco. Las flechas. Repair tool. Esto me interesa. Un palo con pinchos. Oye, esto mola bastante. Pero necesitamos los pinchos, que todavía no los tenemos. El sombrero me da un poco igual. Pegamento de armadura. ¿Vale? Y esto es para beber. Que me puedo hacer este. Vale, me lo he crafteado. No sé qué conseguimos con esto. Ah, esto es un... Un cacharro para curar. ¿Sabéis? No sé qué ha sonado. ¡Andando! Una mariquita, chicos. Es como que se había vuelto loca, ¿no? Estaba ahí como agresiva. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo espero que sí. Bueno, chicos. Llevamos ya tiempo de sobra. No sé qué os parece el juego. A mí me parece bastante chulo. Bastante interesante. Además, que tiene muchas posibilidades. Espero que os mole este vídeo. Yo voy a seguir jugando. Voy a seguir grabando por lo menos un capitulillo más. Y nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao! 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 ¡Chao!